Bicicletas Todas las bicicletas que ya no se usan para transportarse y todo, nosotros le damos un segundo uso transformándolas a bici máquinas. Cada día las personas confían más en la máquina, ya nosotros no tenemos que hacer tanta publicidad porque la misma máquina habla por sí sola. No usar energía eléctrica, no utilizar combustibles que dañen nuestro medio ambiente. Eso es el éxito de nuestra organización. Desgranar cinco quintales o cinco bolsas de 45 kilos en un día era difícil. De ahí también nació la idea de, como le decimos, un bicimolino desgranador. Pues es de mucha importancia. Sirve para tomar y lavar y todo. Porque no tenemos agua potable, con eso nosotros nos sustentamos. Primero lo cortamos, sacamos la cáscara y de ahí está el pedacito, y echamos en el frasco de la bicicleta y pedaleamos. Y deja un pelo bien fresco, bien liso. Aquí está el champú y ya está preparado. Yo he visto que vienen de varios países. Y vienen, yo les pregunto de dónde vienen. A veces vienen de Estados Unidos, vienen de Francia, de Italia. Han venido a comprar, son personas bien amables, bien agradables. Maya Pedal es la familia Maya Pedal. Porque aquí se reúnen personas de diferentes partes del mundo, compartimos experiencias para llegar a desarrollar lo que hoy tenemos. No hay limitaciones para que nos visiten. Pueden entrar a nuestra página también. Y también tenemos Maya Pedal, arroba, hotmail, para lo que quieran contactarse.